¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a presentar esta Overlock, que es la 744D de Janome. Es una máquina portátil de tecnología 100% japonesa. Tiene la estructura interior totalmente metálica que hace que la máquina sea mucho más resistente y pueda coser diferentes tipos de materiales. Cuenta con dos agujas y cuatro hilos. Utilizando de cuatro hilos podemos coser las costuras reforzadas para lencería y prendas deportivas. De tres hilos utilizamos para costuras de sobre hilado y también tenemos la costura de festón para terminaciones de vestidos y blusas. Cuenta con un porta hilos. Tenemos los distintos discos tensores correspondientes a cada hilo. El regulador de largo de puntada que vamos regulando dependiendo del tipo de tela que vamos cosiendo. Regulador de diferencial, polea, interruptor de encendido y apagado, entrada de conexión eléctrica y pedal. Interruptor de costura normal y costura de festón. Caja de desechos o basurerito donde va cayendo todo lo que la máquina va cortando mientras vamos cosiendo. Aquí tenemos la parte del enhebrado inferior y guía del enhebrado. Mesa plana, brazo libre para coser todo lo tubular como mangas y botamangas, regulador de ancho de corte, palanca para bajar o levantar la cuchilla, corta hilo, luflet, presión de prensa tela, accesorios incluidos, destornilladores, llave, cepillo de limpieza, aceite para lubricar, soporte para accesorios adicionales, enhebrador, pinza para enhebrar, agujas de repuesto, cuchilla de repuesto, topes de hilo, redes, sillas para hilo y caja para guardar los accesorios, pedal y cable de conexión, manual de instrucciones. Con la compra de la máquina ustedes tienen un año de garantía, capacitación postventa gratuita aquí en Todo Costura y para las personas que no pueden asistir presencialmente a la capacitación tenemos la capacitación grabada en nuestro canal de YouTube, tenemos el servicio técnico garantizado y los repuestos.